Noticias de Caldas Esta es nuestra emisión de Noticias Número 147 Saludamos a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora Les agradecemos enormemente a los oyentes que se encuentran en los diferentes municipios de Nuestro Caldas Un saludo para todos los que están a esta hora en sintonía en Radio 97.2 Otros más lo hacen a través de nuestra web en Caldas, en Colombia y en el mundo en www.angularextereo.com Pero tenemos otro sistema muy amigable, muy fácil de conectar, que es nuestro canal de YouTube Allí nos pueden visitar y nos buscan como Angular Estéreo YouTube Denle un me gusta, síganos en ese canal para que no se pierda la emisión en vivo y en directo o en la retransmisión que realizamos En la gerencia Oscar Eduardo Montechica En la dirección quien les habla, Juan Pablo Osorio Ramírez Listo para contarles a ustedes los titulares más importantes de nuestra emisión de hoy Alarmante la ocupación hospitalaria por accidentes en motocicletas sobre la autopista del café Esto lo dice el gerente del hospital Santa Sofía Cobro coactivo por mora de pago Los impuestos inician a finales de octubre Mucho cuidado porque si usted en este momento no ha pagado el impuesto de vehículo, el predial Puede sufrir cobro coactivo y allí estaría usted entrando en varios problemas Hay que ponerse al día en los pagos Movilidad implementa sistema automático de seguimiento y sanción de tránsito para la seguridad vial en Manizales Semana de receso escolar, seguridad, prevención y apoyo psicosocial, entre muchas más, se ha realizado durante este tiempo en Caldas La gobernación del departamento adjudicó contratos por más de 640 millones de pesos para la atención de puntos críticos en las vías En nuestra noticia judicial capturado el presunto responsable de homicidio en la central de abastos de la Dorada Caldas Manizales se encuentra de cumpleaños, son 175 años de vida Estamos listos para contarles a ustedes todas las noticias de Caldas de Colombia y del mundo Se las vamos a entregar aquí en 97.2 Que digas que este sol es panegro y que no me debería afectar no es inofensivo, es racismo Como encontramos el estado del tiempo para este día de hoy, para el fin de semana Que vienen muchas actividades en todo el departamento Varios municipios con fiestas, con varios eventos importantes Iniciemos entonces por Manizales, que está de cumpleaños, 175 años, con varias celebraciones Hoy con un concierto importante de salsa en la Plaza de Bolívar, totalmente gratis Y en Manizales para hoy la temperatura hasta este momento es de 20 grados centígrados Está parcialmente nublado, no hay problemas hasta el momento para los vuelos en el aeropuerto La Nubia de la ciudad de Manizales Nos vamos entonces para Armenia y nos situamos en Quindío Antes de Quindío vamos a ir hacia Pereira, aeropuerto Matecaña Donde nos dicen que tienen 24 grados centígrados de temperatura Y parcialmente nublado en Pereira, en la trasnochadora Ahora sí, nos vamos a Quindío, Armenia El aeropuerto El Edén, mayormente nublado, 23 grados de temperatura Cerremos entonces nuestro recuento en Bogotá, la capital de Colombia Mayormente nublado, hoy tienen una mejor temperatura que ayer Están con 21 grados centígrados El aeropuerto El Dorado hasta este momento no presenta inconveniente alguno para los vuelos El precio del dólar en Colombia para este viernes 11 de octubre del año 2024 Es de 4.217 pesos, continúa a la baja Tenemos que decir que frente al día anterior bajó 15.77 pesos Lo que representa un descenso de 0.37 El precio en las casas de cambio puede variar Donde usted haga o realice esta transacción Normalmente lo están comprando en 3.940 y lo venden en 4.070 pesos Ahora nos vamos con nuestro boletín de la Federación Colombiana de Cafeteros Que nos informa que la carga de café de 125 kilogramos para hoy En ciudades como Manizales, Pereira, Chinchiná Se encuentra en 2.125.375 Datos económicos, estado del tiempo Como es costumbre en nuestras noticias de Caldas y Colombia A esta hora, la noticia como usted la quiere escuchar En 97.2 FM La actual Fiscalía de Colombia Que está bajo el mando de Luz Adriana Camargo, la fiscal general Ha indicado que ha reactivado el escándalo de la corrupción relacionado con Odebrecht Y es que hay que recordar que este caso lo han cerrado Lo abren, disimulan unos meses Y hacen creer que todo está avanzando Así sucedió, por lo menos en la fiscalía anterior de Barbosa Pero en este momento Luz Adriana Camargo Se ha comprometido nuevamente En realizar y reactivar el escándalo más grande de corrupción en Colombia Que es el relacionado con Odebrecht Donde están políticos, empresarios Empresarios no solamente de Colombia Sino también de Brasil Uno de los casos más emblemáticos de América Latina Luego de reconocer que los últimos tres años y medios de investigación Mostraron muy pero muy escasos avances Durante la fiscalía de Barbosa Que en sí se dedicó fue más bien a la política en esa fiscalía Este proceso Que involucra sobornos millonarios Entre Brasil y Colombia Había permanecido prácticamente paralizado Bajo la dirección anterior Lo que ha generado duras críticas Hacia la gestión del exfiscal Barbosa El 10 de julio de este año Bajo la nueva dirección de Luz Adriana Camargo La fiscalía emitió La resolución 00287 Que organiza El equipo encargado de la investigación Reduciendo Del 17 a solo 5 fiscales Con el objetivo de optimizar recursos Concentrar también esfuerzos En los casos más relevantes Esta reestructuración Está respondiendo Con mucha eficiencia Detectando El manejo de los expedientes Algunos de los cuales Presentaban ya Imputaciones mal dirigidas O con escasos avances En la fiscalía anterior Del señor Barbosa Y de Marta Mancera Hay que decir que En la revisión De 169 procesos activos De Odebrecht La fiscalía Decidió depurar Esa lista Archivando aquellos Que no cumplían Con los requisitos legales Para ser procesados De los 144 Expedientes restantes Se estima Que 60 Podrían ser Archivados Próximamente Además Se ha iniciado También la retirada De acusaciones Contra 7 personas Inicialmente implicadas En ese caso Por errores En la imputación Mientras que Se mantienen cargos Contra otros implicados Entre ellos Por ejemplo Contra el director De la Agencia Nacional De Infraestructura De la ANE Uno de los casos Claves Que sigue el curso Del Ex candidato presidencial José Iván Zuluaga Ex candidato presidencial Caldense Del Centro Democrático Que está siendo investigado Por estos hechos De corrupción De Odebrecht Continúa Bajo esa investigación Por una presunta Participación De los sobornos De esa compañía Extranjera De Brasil La fiscalía Ha señalado Que el proceso Contra Zuluaga Y otros implicados Continuará Bajo la supervisión De los fiscales Asignados Para tal caso Continúa entonces Y se abre Prácticamente De nuevo Estos casos De Odebrecht Que los querían Dejar ocultos Que los querían Esconder Por lo menos En la fiscalía Anterior Donde no avanzaron Mucho Decían que estaban Investigando Pero no había Ningún avance Ojalá Que el actual Fiscal de Colombia Luz Adriana Carmargo Pueda rendir Con esa parte Un muy buen Adelanto De este proceso Del cual los colombianos Siempre estamos muy pendientes Para recibir Información Que es lo más lindo Que tiene Colombia ¿Cuál es su verdadera belleza? De nuestros dos océanos Nacen nuestras hermosas islas Y de nuestras islas Nace la unión De dos personas Recorre el país Para que sigas Descubriendo A Colombia El país De la belleza Movilidad Implementando Sistemas automáticos De seguimiento Y de sanción En tránsito Llamado SAST Para la seguridad vial Esto es en la ciudad De Manizales Y va a empezar A aplicar Mucha atención El número De conductas Sancionables Se reduce Entonces De cinco A solo tres Que son Cruzar semáforos En rojo Circular Con el SOAT vencido Y no tener revisión Técnico-mecánica Vigente al día La medida empezará Desde el próximo Mes de noviembre En la ciudad De Manizales Fotomultas Ya están instalados Desde la alcaldía Anterior De Carlos Mario Marín Que dejó Todo ese sistema De fotodetección O fotomulta Como es conocido En Colombia Pues esta alcaldía Actual Empezará a aplicar Ya Esa parte de multas Al que no tenga El SOAT Al día Al que pase Semáforos En rojo Y que no tenga La revisión Técnico-mecánica Al día Mucha atención Cuando caminen En sus vehículos Por la ciudad De Manizales Son 14 puntos Que tienen Esta identificación En la avenida Santander Están ubicados Un total De 6 puntos En la carrera En la carrera 18 Dos cámaras En la carrera 23 Sector universitario Dos cámaras En la calle 48 El sector de la fuente Dos cámaras En la carrera 25 Con calle 48 Hospital de Caldas Se tiene una cámara En la avenida Kevin Ángel Mejía Una cámara más Y en la avenida Silvio Villegas En el barrio Palermo Dos cámaras De detección Para que ustedes Estén muy pendientes Tengan todos los papeles Al día Como tiene que ser El SOAD Revisión Técnico-mecánica Y sobre todo Respetar Los semáforos Cuando están En rojo Esa señal Tan importante Y vital para todos Invitamos al secretario De movilidad De Manizales Juan Felipe Álvarez Castro Que nos habla Sobre este proceso Que inicia en noviembre Como es de público conocimiento La administración anterior Dejó en la ciudad De Manizales El sistema De detección electrónica De infracciones de tránsito Este sistema Ha venido operando De manera pedagógica Durante estos nueve meses del año Esta administración Con absoluta responsabilidad Revisó el sistema Miró la calibración De las cámaras Los puntos Donde están instaladas Que respondan a criterios Desde luego De alta siniestralidad Y por supuesto Miramos los códigos De infracción Inicialmente Tenía previsto Generar evidencias De tránsito De cinco códigos De infracción Nosotros le hemos dejado En tres Que son Tener el SOAD vencido Tener el certificado De revisión técnico-mecánica Vencida O superar un semáforo Encontrándose En color rojo Por esta razón Queremos notificar A todos los ciudadanos Que la primera semana De noviembre Empezará ya Formalmente Operar este sistema De detección electrónica De infracciones de tránsito De manera formal Generando evidencias De tránsito Que son después Analizadas Por los agentes De tránsito Ya en las oficinas Y si desde luego Hay una infracción A la norma de tránsito Se correrá traslado A la dirección Que aparezca Registrada en el RUM De cada propietario De estos vehículos Por eso es llamado A respetar las normas De tránsito A tener nuestros documentos Al día Queremos salvar vidas Queremos mejorar La seguridad vial De todos los actores Viales en la ciudad La Secretaría de Manizales La Secretaría de Infraestructura Del Departamento de Caldas Ha iniciado la atención De tres sitios críticos En la carretera La Central Esto comunica San Lorenzo Vía que comunica también Con la principal Hasta el corregimiento Del municipio De Ríosucio Estas intervenciones Se hacen O hacen parte De acciones Para mejorar La seguridad vial En esa zona La obra Tiene un valor De 1.421 millones De pesos Forma parte Del lote 3 Del proceso De licitación Que tiene Como un fin Mejorar El corredor Rural De los resguardos Indígenas Del departamento Y está programada Para ejecutarse Hasta el 31 de diciembre Del presente año 2024 Vamos a invitar A Jorge Ricardo Gutiérrez Es el secretario De infraestructura Que nos explica Mucho más Sobre el avance Y los trabajos Que se realizan En estas Importantes vías De conexión Y sobre todo Que benefician A las Personas A los Indígenas Que están Ubicados En estos Sectores En los sitios Críticos Que vamos a atender Básicamente Tiene que ver Con la estabilización De un talud Superior La complementación De un muro Que ya está construido En el talud En el talud Inferior Y la revisión De un box Colbert En cuanto a las Aletas En cuanto a la Estructura de salida Básicamente Y un muro De contención Al lado De ese box Colbert Entonces básicamente Vamos a estar En esa tensión De esos tres Sítios críticos Como para Acabar De dar Ese Tratamiento A toda esta carretera Y complementar Todo el mantenimiento Que se está haciendo Muy bien Son obras Que se están Avanzando En este lugar La comunidad Está feliz También con este avance Con la intervención Que se realiza Desde la Secretaría De Infraestructura Del departamento Entre ellos Por ejemplo Doña Carmelina Tapasco Que es una habitante De la vereda Del rodeo Está muy feliz Con la intervención Que se hace Por parte de la secretaría Pues a mí Esta obra Para la comunidad Pues sería muy bien Pues como Un arreglito Que es lo que la gente Anhela Un arreglito En esa vuelta Por lo que Es tanto Por la vía arriba Como por la vía abajo Eso es una parte Muy peligrosa Y a veces Por épocas de fiestas Aquí en San Lorenzo Los carros bajan A mil Pues los que ya Son de por aquí Ya ellos ya saben Que cómo está Esta vía Pero los que vienen Como de otra parte Como por primera vez Pues corren en peligro Ay muy rico Muy bueno Me parece muy bueno Y no solamente Mi persona Mucha gente Contentos Porque ya están Arreglando la vida Y lo importante Las cunetas Que son Los peligrosos La semana De receso Escolar En el departamento De Caldas Que ya está Finalizando Pues está Con un balance Muy favorable En términos De seguridad Según informó El secretario Jorge Andrés Gómez Escudero Las autoridades Destacan Un trabajo Articulado Entre la fuerza Pública Así como Las medidas Preventivas Desplegadas Para garantizar La tranquilidad Ciudadana Durante este tiempo Que ha pasado Esta semana Completa De un receso Escolar El balance De seguridad También Del pasado fin De semana Es bueno La operatividad Y la vigilancia Puesta en marcha Para toda la semana Ha sido Con muy buenos puntos Y admirada También Por algunos Otros sectores Escuchamos al Secretario Gobierno De Caldas Jorge Andrés Gómez Escudero Con el balance Bueno En el departamento De Caldas Y durante No solamente El fin De semana Sino durante El transcurrir De los días Pues se presentan Situaciones Que por fortuna Son controladas Por nuestra Fuerza Pública Realmente Así como Hechos De mayor Relevancia Fue Un asunto De una Afectación A la vida De un ciudadano Que falleció En el municipio De Chinchina Aparentemente Está relacionado Con las labores Agrícolas Fue ultimado Con arma Corto Contundente Y eso es como El hecho De mayor relevancia Por lo demás Son situaciones De policía Que se presentan Y que rápidamente Son atendidas Y los riesgos Son mitigados Por parte De nuestras autoridades En materia De accidentabilidad No tuvimos Mayores dificultades En el departamento Por fortuna Y bueno Seguimos Trabajando Fuertemente Se realizaron Unos operativos Fuertes Por parte De nuestra Fuerza Pública Nuestra Policía Nacional Estuvo muy atenta Y pues el ejército Nacional A través de Sus unidades Motorizadas También nos ayudó A hacer presencia En las diferentes Vías En esta Semana Que inicia De receso Escolar En Caldas Se viene Trabajando Mucho Por la salud Se está Implementando Una estrategia De equipos Básicos En salud Con enfoque Étnico Cultural Y Están impactando A su vez 16 municipios Desde la dirección Territorial Continúan Fortaleciendo Esa estrategia De modelo Preventivo Y predictivo Enfocado A mejorar El acceso Y la atención Integral A la población Se destaca Entonces Equipos básicos De salud Y las redes Integrales Integradas Como los pilares Fundamentales Del modelo Se está Trabajando Con este modelo Con mucha fuerza Que es también A través del gobierno Nacional En la Dorada Caldas En Neira Chinchiná Pero no podemos Dejar aparte La intervención Que se hace Villamaría Manizales Y Marulanda Estos han pasado De la fase De caracterización A la de intervención Lo que está Marcando un avance Muy significativo En este trabajo En especial El proyecto Se ha ampliado Ya A 10 nuevos Municipios Anserma Palestina Caldas Pensilvania Semana Río Sucio Zupia Risaralda Belalcázar Entre otros más Con este Muy importante Trabajo Que se viene Realizando Escuchamos a Gloria Inés Aldarriaga Toro Funcionaria De planeación De salud En Caldas La estrategia Del modelo Preventivo Predictivo Tiene Cuatro Digamos Líneas De trabajo Uno Son equipos Básicos Y el otro Son las redes Integrales E integrales En equipos Básicos Pues venimos Trabajando Con resoluciones Desde el año Pasado En el cual Se empezaron Con unos Seis Municipios Y se hizo Toda la caracterización De esos Municipios Que prácticamente Están enfocados En la zona Centro del Departamento Centro Sur Es decir Palestina Chinchiná Villa María Manizales Y pues estaría También complementario Con el tema De Marulanda Nuevamente El ministerio Amplió Y hizo Una ampliación Para continuar Y esos municipios Continuaron Son seis municipios Que tuvieron Continuidad Que ya no es Solamente Caracterización Sino intervención Y ocho municipios Nuevos Que entraron En la nueva resolución En el cual Empezaron Con caracterización Estamos Estamos a la espera Del nuevo giro De las otras Dos resoluciones En el cual Se ampliaría A todo el departamento De Cali Es que en ese momento Es que en ese momento Ya va a tener Mucho más Un enfoque Étnico Cultural Dado que Vamos a estar En territorios Donde hay más Población indígena Me refiero A Anselma Me refiero A Riosucio Me refiero A Zupía Que son municipios Marmato Que son municipios Que tienen una Gran población Étnica No solamente Indígena Sino también NAR Lo que permite Que entre los Equipos básicos Exista Médico tradicional Haciendo parte Del equipo O gestores O líderes También comunitarios Los cuales Apoyarían Todas las atenciones Guardando la Cosmovisión De esta población Entonces Es una oportunidad Muy buena Para el departamento De Cali Dado que vamos A tener una Caracterización Y vamos a tener Una realidad De las necesidades De nuestro departamento De nuestra población Casi cubriendo Alrededor de un 70% De toda la población Caldense A diciembre Esperamos tener Ya toda esta Información Y adicional Pues se están Haciendo procesos De intervención Lo que hace Que el médico La enfermera La psicóloga Y en algunos casos Complementario Con otros profesionales Como fisioterapeutas Como odontología Como nutrición Como técnicos De saneamiento Pues también Apoyan los procesos Lo que permite Pues abordar Los determinantes sociales Para mejorar la salud Con la mejor información ¿Cómo está avanzando Todo lo que tiene que ver Con el CNE En Colombia? Y lo que se viene Realizando En torno A ese pronunciamiento Del Consejo Nacional Electoral Contra La campaña Y contra el propio Presidente Gustavo Petro En Colombia El Consejo Nacional Electoral Del país Ha generado Una intensa Polémica Al anunciar Una investigación Y formular cargos Contra el presidente Gustavo Petro Pasando Sobre Su Fuero Presidencial Pisoteando En pocas palabras El fuero Presidencial Que le corresponde Al presidente De la República De Colombia Llámese Como se llame Sea quien sea Todos los presidentes Tienen Un fuero Presidencial Lo cierto Es que el equipo De la campaña Ha indicado También Que todo Se viene presentando Por unas Presuntas irregularidades En la financiación De la campaña Electoral Del año 2022 La decisión Adoptada Por siete Votos A favor Dos En abstención Se basa En una supuesta Omisión De reportes De aportes Y gastos En ambas Vueltas Electorales Incluidos Los pagos A testigos Y gastos De propaganda De la campaña Aunque el mandatario Podría enfrentar Multas económicas No puede ser Destituido Sin embargo Expertos Han señalado Que el CNE Si estará buscando Esa destitución Cosa que sería Totalmente Arbitraria Estarían Pasando Pues efectivamente Por las leyes Encima De las leyes De Colombia De la constitución Y sobre todo Del fuero Del presidente Gustavo Petro Eso sentaría Un muy grave Precedente No solamente Para el actual Mandatario De Colombia Sino también Para los próximos Presidentes Que lleguen A la casa De Nariño Sin importar De qué grupo Político Sea El presidente Que llegue A la casa De Nariño Por eso Se hace muy delicado Todo este tema De el CNE Esto lo que hace Es pasar también Por encima De nuestra democracia Y si algo Tenemos que hacer Los colombianos Es defender La democracia Sin importar El color De la bandera El gusto político La democracia Va totalmente Aparte De esos grupos Políticos Y de lo que usted Piense políticamente De lo que tenga En su mente En esa parte De un candidato Que usted prefiere Que defiende Que quiere que esté En la presidencia Eso es lo de menos Esa es ya la parte Política Yo les hablo A ustedes Es de la democracia De Colombia Que es muy diferente A ese otro punto En una decisión El CNE Argumentó Que tanto La primera Como la segunda Vuelta Se habría violado Los límites De gasto Establecido Con la inclusión De aportes De la Federación Colombiana Educadores De FECODE De la Unión Sindical Obrera De la USO Y de otros Que no habrían sido Reportados La suma No declarada Superaría Entonces 1.600 millones De pesos Según Los consejeros De esa Oficina Administrativa Lo que ha Alimentado Una sospecha De una financiación Irregular Presuntamente Por su parte El jefe de estado Ha calificado La decisión Como el inicio De un golpe de estado Lo que ha provocado Una reacción En cadena Tanto en las redes sociales Como en la política Nacional Y de voces Que advierten El interés político Que hay detrás De esa decisión Y sobre todo De algunos integrantes Del CNE De nuestro país Esa decisión Salió el martes A causa de un escándalo Un revuelo En toda Colombia Se sigue hablando Del tema Hoy Tienen marchas En Bogotá Esta mañana A las 10 de la mañana En la plaza De Bolívar De Bogotá Y se harán Poco a poco Para llegar Según la información Que tenemos A una gran marcha A nivel nacional El próximo 23 de octubre Según la información Que ha llegado Hasta este momento Lo cierto es que El presidente De Colombia El presidente Gustavo Petro Urrego En la locución Del día martes El mismo día En el que El CNE Salió con esta noticia Inmediatamente El mandatario De los colombianos Salió también A defenderse Y a contarle A los colombianos Porque Las acusaciones Del CNE No tienen sentido Y quieren ser Utilizadas De otra forma Quiero desmentir Las cinco principales Acusaciones Que el CNE Al margen De la ley Ha presentado En mi contra Uno Los supuestos Aportes De la USO Y FECODE No fueron A mi campaña Sino al partido Colombia Humana Tal cual Lo hicieron Aportantes Y empresarios Al partido Centro Democrático En la campaña De Iván Duque Del 2018 Y la cual Este mismo Organismo El CNE Absolvió El 28 De octubre Del 2021 Dos Los supuestos Pagos A testigos Electorales No corresponden A gastos De campaña La primera Vuelta presidencial Fue hasta La apertura De urnas Del 29 De mayo Del 2022 Y la segunda Vuelta presidencial Hasta la apertura De urnas Del 19 De junio Del 2022 Conteo De los votos Se da Después De cerradas Las elecciones Tres Todos los gastos De campaña Por concepto De propaganda Electoral Fueron reportados De manera Oportuna Y bajo La normativa Respectiva Así lo certificó La auditoría Externa Contratada Por el propio CNE Que certificó A los 30 Días De la campaña La veracidad De todas Las cuentas Que presentamos Cuatro Los magistrados Del CNE Confunden Y malinterpretan Los permisos De vuelo Que no necesariamente Fueron utilizados Por la campaña Con los vuelos Realizados Efectivamente Todas las facturas Entregadas Por la campaña Ante la DIAN Corresponden A los servicios Prestado Por la empresa De transporte Aéreo Sadi Pero las Desconocieron Cinco El evento De nuestro triunfo Electoral Realizado el 19 De junio En el Movistar Después De las elecciones Efectivamente Tuvo unos gastos Solo que este evento No ya no hacía Parte del periodo De campaña Así lo establece La ley Una serie De abogados De ex magistrados De las cortes De Colombia Vienen hablando Sobre Este caso Que se presenta Por primera vez En nuestro país Donde El CNE Dice Que va a investigar Al propio presidente De la república De Colombia Pasando Por encima De su fuero Presidencial Han indicado Algunos Personas Jurídicas Personas Que han estudiado Las leyes Y nuestra constitución Que no termina De quedar clara La distinción Entre investigar La campaña E investigar Al propio presidente Gustavo Petro Que es un aforado Constitucional No basta Con señalar Que en su momento Se le remitirá El expediente A la comisión De acusación De la cámara De representantes Para que esa Comisión También Que tiene funciones De investigación Y Pueda ingresar A la investigación Correspondiente Donde ya Habrá muy poco Para hacer Se sigue incluyendo Gastos De los testigos Electorales Que se hacen Después de la campaña Gastos Que no fueron De campaña Se incluye Dicen algunos Personas Estudiosas De la ley Que se incluye La financiación De partidos Políticos Y si es así También Debería juzgar A todos los aportes De banqueros Y de grandes Empresarios Que le hacen Aportes A los partidos Tradicionales De Colombia Durante las campañas Diferentes En nuestro país Son muchas voces Las que están Indicando Que lo que ha Realizado El Consejo Nacional Electoral Siete De los integrantes Está fuera De la ley Un abogado Ya los ha Demandado Por prevaricato Pero hay una voz Muy importante Que es la del Exfiscal General De la nación Exvicefiscal General De la nación Jorge Perdomo Torres Abogado Destacado También del país ¿Qué es lo que dice Este exvicefiscal Y abogado De Colombia Sobre este caso Del CNE Se equivoca El Consejo Nacional Electoral Al abrogarse La competencia Para formular Piego de cargos Contra el presidente De la república La figura presidencial A partir de los artículos Ciento setenta y cuatro Ciento setenta y cinco Y ciento setenta y siete De la constitución Goza de un fuero Integral Un fuero Que además ha sido Reconocido Por la corte Constitucional En la sentencia De unificación Cuatro treinta y uno De dos mil quince Y es que este fuero No es un capricho No es una protección Caprichosa Para el señor presidente De la república Es precisamente Una garantía No sólo de su derecho Al debido proceso Sino una garantía Para la prevalencia Del sistema De equilibrio De poderes En un estado Democrático De derecho De manera que Encuentro bastante Desafortunada Esa decisión Que ha tomado Hoy el consejo Nacional Electoral Pero mucha atención Lo que ha dicho El abogado Del jefe Del estado Colombiano Lo que ha dicho El abogado Del presidente Petro Es Que luego De que el consejo Nacional Electoral Le formulara cargos Al propio presidente Por supuesta Financiación Ilegal De la campaña Presidencial La defensa Del primer Mandatario Señaló Que no Va a defender De ninguna Investigación Desarrollada En esa instancia Donde se ha Realizado La denuncia Esto quiere decir Que el abogado Del presidente No Lo defenderá En el CNE No va a asistir A defender Al presidente En esa corporación Ha explicado Que no podría Acudir Al CNE Para defender Al presidente De una investigación Que consideran No tiene Ningún fundamento Legal Abro comillas No voy a presentar Descargos Porque no puedo Atender Sus requerimientos Si digo Que no tienen Competencia No puedo Actuar En su proceso Cierro comillas Así lo ha señalado El abogado En varias entrevistas En los medios De Colombia En el terreno En el que se está Moviendo La defensa Es en el Internacional Ha indicado El abogado El presidente Gustavo Petro Que aquí No tienen garantías En varios puntos De la justicia De Colombia Y que por eso Prefieren Más bien Realizar Esa defensa A nivel Internacional Más no En Colombia Ellos Se están moviendo En la defensa Internacional El abogado Carvajal Ha recalcado Que la atención Está puesta En las medidas Cautelares Que el equipo De abogados Internacionales Del presidente Presentó Ante el sistema Interamericano De derechos humanos Que buscan Que se suspendan Las investigaciones Administrativas Contra El jefe Del estado Lo cierto Es que mientras Que esto Lo realiza El abogado Propio Del presidente Que ha dicho Que no va a acudir Al CNE Para defender A Petro Que más bien Lo estará realizando En la parte Internacional El abogado Un abogado De Cali Muy destacado En Colombia Elmer José Montaña Gallego Ha denunciado A los Integrantes A los consejeros Del CNE De Colombia Y los ha denunciado Por prevaricato Sucede que En el mes de mayo El abogado Elmer José Montaña Ya los había Había denunciado Por lo menos A tres de ellos Ya con La decisión Tomada El día Martes El abogado Nuevamente En el día De ayer Ha ampliado La denuncia Esto quiere decir Ha denunciado Al resto De integrantes Del CNE Por prevaricato Esta es una denuncia Bien delicada A la cual Se van a tener Que enfrentar Los integrantes Los consejeros De esa Corporación O de esa Oficina Administrativa Que no es Judicial Ya Fueron Denunciados Por un abogado Por prevaricato Los integrantes Que votaron A favor De la investigación Contra El presidente Gustavo Petro Y respetando Su fuero Presidencial Cuando los señores Lordú y Prada Radicaron la ponencia Mediante la cual El Consejo Nacional Electoral Ordena abrir Investigación En contra de la Campaña De la presidencia De la república Y del entonces Candidato Gustavo Petro Rego Radicamos denuncia Penal En contra de estos Funcionarios Por el delito De prevaricato En el entendido De que el Consejo Nacional Electoral Carece de competencia Para investigar Al presidente Esa competencia Es exclusiva Y excluyente De la comisión De investigación Y acusaciones De la cámara De representantes Ayer Los magistrados Que aprobaron Esta ponencia También incurrieron En ese delito De prevaricato Por eso Hoy Hemos ampliado Nuestra denuncia Y le hemos enviado A la Fiscalía General De la Nación Un documento Mediante el cual Denunciamos Adicionalmente A los otros Magistrados Que suscribieron Que aprobaron Esa ponencia Prevaricadora Es importante Que las organizaciones De base Los abogados Litigantes Nos pronunciemos Le enviemos Una solicitud Respetuosa A la señora Fiscal General De la Nación Para que adelante Esta investigación Para que llegue Al fondo De este asunto No podemos Permitir Que se siga Construyendo Este falso Positivo En contra Del presidente Gustavo Petro Que se siga Adelantando Este golpe Estado blanco Ya la derecha Uribe Está expectante A la Compulsa De copias De la Consejo Nacional Electoral Para iniciarle La Cámara De representantes El juicio De indignidad Que desde el primer Día Aspiran A llevarle a cabo Al presidente De la República Vamos a estar Muy pendientes Cómo avanza La denuncia Esta Esta denuncia Es muy grave La denuncia Del abogado Elmer Montaña Porque está Denunciando A los funcionarios A los integrantes Del Consejo Nacional Electoral Por privaricato Y esa es una denuncia De muchísima Gravedad Estaremos muy atentos De lo que pase Con estos Pronunciamientos De lo que haga También el abogado Del propio Presidente Y sobre cómo Siga Avanzando Esta Parte Que ha surgido Desde el día Martes Desde el Consejo Nacional Electoral Con la Mejor Información Estas notas Musicales Nos indican Que tenemos Noticia Judicial A esta Hora Nos lleva Directamente Al Puerto Caldense A la Dorada Caldas La Dorada Caldas Nos están Contando Desde La Policía De Nuestro Departamento Que fue Capturado El Presunto Responsable De un Homicidio En la Central De Abastos En Ese Municipio Hechos Ocurridos En el Mes De Diciembre Del Año 2023 La Investigación Señala Que al Individuo Como parte Del Proceso Responsable Por Haber Atentado Con Un Arma De Fuego Contra La Vida Del Señor Carlos Alberto Romero Martínez Un Hombre De 38 Años El Pasado De 16 D D D D D 23 En La Central De Abastos Del Municipio De La Dorada Por Eso Se Le Ha Generado Una Orden De Captura Desde Ese Momento Que Se Conoció Ese Lamentable Hecho En La Dorada La Seccional De Investigación Criminal Junto Con La Fiscalía Inició Un Proceso Investigativo Muy Riguroso Que Lleva Finalmente A La Captura Nos Los Entrega Esta Hora La Coronel Liliana Andrea Jiménez Falla Comandante De Policía Del Departamento Bajo Los Lineamientos Del Señor Director General De La Policía Nacional Nuestro Director Lilian René Salamanca Ramírez Y A Traves Del Desarrollo Del Horizonte De Seguridad Ciudadana La Policía En Caldas En Coordinación Con La Fiscalía General De La Nación Logró Capturar El Permitió Recolectar Pruebas Contundentes Que Llevaran A La Captura Por Orden Judicial De Un Sujeto De 26 Años Como Presunto Autor Del Homicidio Del Señor Carlos Alberto Romero Martínez Hechos Ocurridos El Pasado 16 De Diciembre Del 2023 El Capturado Fue Puesto A Disposición De La Fiscalía 21 Seccional De Medellín Tras Las Audiencias Correspondientes El Juez El Esclarecimiento Del Homicidio En Caldas Ha Alcanzado El 51% Lo Que Evidencia El Compromiso De Las Autoridades En Garantizar La Seguridad Y Reducir La Criminalidad En El Departamento Este Caso Refleja El Esfuerzo Constante De La Policía Nacional Patrimonio De Nos Deja Muy Preocupados Un Pronunciamiento Que Realizó Ayer El Portal Digital De Información Vorágine Un Portal Que Viene Denunciando Mediante Prensa Libre Independiente Todo Lo Que Ha Pasado Con El Paramilitarismo En Colombia Y Con Otros Hechos Más En El País Ellos Ayer Indicaron Que Por Situación Que Compromete La Seguridad Vorágine Se Permite Informar Que Dejarán De Publicar Indefinidamente Investigaciones Relacionadas Con El Paramilitarismo En Colombia Esa Información Llegó Rápidamente Al Presidente Gustavo Petro Y El propio Presidente Reaccionó De Inmediato Anunció A A Lo Anunciado Por El Medio De Comunicación Vorágine Después De Investigación Que Estaba Realizando Contra Paramilitarismo Y Narcotráfico En El País Por Amenazas A Los Periodistas El Presidente Se Pronunció Indicando Lo Siguiente Esto No Puede Ocurrir En Nuestro País He Ordenado Activar De Inmediato Las Rutas De Seguridad Para Este Caso Así Como Para Otros Seis Periodistas Que Junto Con La Flip Hemos Identificado Como De Alto Riesgo Cierro Comillas Fue Lo Que Dijo Inmediato El Presidente Que Han Activado Entonces Un Sistema Para Proteger A Estos Periodistas Amenazados De Vorágine Y A Otros Seis Más De Portales Diferentes Seguiremos Muy Pendientes Porque La Libertad De Prensa Y El Trabajo Que Realizan Los Medios De Comunicación Deben Ser Respertados Por Todos Los Integrantes De Este País Ahora Hablemos Sobre Las Tierras Hay Unas Tierras Que Ha Ofrecido El Ex Presidente Uribe Vélez Álvar Uribe Vélez Sucede Que Él Ofrece Unos Terrenos De Parte Del Ubérrimo Pero Dicen Que Tendrán Que Hacer Una Inspección Desde El Gobierno Nacional Porque Podrían Ser Predios Baldíos La ANT La ANT La Agencia Nacional De Tierras Entrará En Esa Investigación Para Verificar La Situación Legal De Los Terrenos Y Poder Decidir Si Le Compran O No Esos Predios Al Ex Presidente Uribe Vélez La Agencia Nacional Está Evaluando En Este Momento Entonces Si Algunos De Los Terrenos De La Finca El Ubérrimo Propiedad De El Ex Senador Son Predios Baldíos De Ser Así El Estado Podría Reclamarlo Sin Realizar Una Compensación Económica A Lo Que Está Solicitando Uribe Vélez Por Esos Terrenos Eso Ha Generado Ya Una Controversia Fuerte La ANT Como Todos Los Procesos Que Realiza Pues Claro Tiene Que Revisar Que Los Terrenos Sean Legalmente Del Propietario Tiene Que Mostrar Los Documentos Correspondientes Para Verificar Que Es El Dueño Original De Los Terrenos De No Ser Así Ellos Igualmente Verifican A Través Del Sistema De Colombia Para Averiguar Estos Terrenos Si Están Baldíos O Si Efectivamente Tienen Un Dueño Uno De Por Hectarea Sin Embargo La NT Sigue Evaluando La Legalidad De Otros Predios En Oferta Felipe Harman Que Es El Director De La Agencia Nacional De Tierras Indicó Que La Revisión Técnica Y Jurídica Es Crucial Para Evitar Cuestionamientos Públicos Y Garantizar Un Proceso Transparente En La Compra De Esos Terrenos Si Así Diera Lugar Para Hacerlo Uribe Calculaciones Sobre La Naturaleza De La Tierra Y Tachando Tendenciosas Algunas Publicaciones En Las Redes Sociales De Varios Colombianos Este Proceso Que Podría Haber Sido Un Gesto Significativo Para La Reforma Agraria Impulsada Por El Presidente Gustavo Petro Se Ha Estancado Debido A Tenciones Políticas Entre Ambos Líderes Aunque Las Negociaciones Avanzan Pues Las Críticas También Son Han Implicado Y Han Complicado Un Poco La Posibilidad De Concretar Este Acuerdo De Tierras Vamos A Esperar A Ver Qué Sucede Con La Investigación Que Realiza Felipe Hartman El Encargado De La ANT Y Sobre Todo Después De Mirar Los Terrenos Saber Si Se Puede Realizar La Compra 60 Millones Cobra El Ex Presidente Por Estos Terrenos Por Hectarea Las 60 Millones Por Cada Hectarea Y Es Una Cantidad De Hectáreas Importante Son 26 En total Las Hectáreas Ofrecidas Por El Ex Senador De Colombia Vamos A Esperar A Ver En Qué Termina Este Proceso Y Le Vamos A Informar A Ustedes A Través De Noticias De Caldas Y De Colombia Comercialización Sin Fronteras Hace muy Poco El Gobernador De Caldas Henry Gutiérrez Ángel Asistió A La Corte Constitucional Allí Habló En Una Audiencia Pública El Gobernador Sobre La Comercialización De Licores De Nuestra Industria Sin Frontera Para El Aguardiente Durante La Audiencia Sobre La Defensa Del Monopolio Rentístico De Licores El propio Gobernador Henry Gutiérrez Ángel Aseguró Que Se Busca Garantizar Que El Aguardiente Un Símbolo De Nuestra Identidad Pueda Comercializarse Sin Frontera En Todo El Territorio Nacional Y Que Se Permita También A Los Ciudadanos Elegir Libremente La Preferencia Un El Gobernador Dignidad De Poder Disfrutar De Una Pequeña Selección De Poder Compartir Con Sus seres Queridos Un Buen Aguardiente Sin Temor A Que Se Ha Adulterado O A Que Pague Precios Excesivos Por La Restricción O A Que Sea El Único Disponido De Su Región En Definitiva Defender Este Derecho Es Defender La Libertad La Justicia Y La Dignidad De Departamento Yo creo Que Eso No Es Libre Mercado No Es Justo Por Último Siendo Gobernador No Es Justo Que El Gobernador De Un Departamento Sea Quien Determine Que Aguardiente Puedo Tomar Muy Bien Es La Intervención Del Gobernador En la Corte Constitucional Está Por Definirse Este Tema De Libre Frontera Para La Comercialización De Licores Incluyendo La De Nuestra Industria De Licores En Caldas Les Agradecemos Mucho Por Acompañarnos En Esta Emisión De Noticias De Caldas Y De Colombia Lunes A Viernes 12 Mediodía 1 De La Tarde Como Siempre Traemos La Información Desde Fuentes Oficiales Apoyada Con Las Voces Oficiales Los Invito Para Que Se Retiren Para Que Se Alejen De Los Desinformadores De Aquellos Que Amañan Las Noticias Que Las Cortan Que Las Arreglan Las Maquillan Porque Necesitamos Ciudadanos Mejor Informados Informados Con La Verdad Con Menos Mentiras Sin Tanta O Sin Desinformación Como La Que Está Rodando En Colombia Desde Hace Un Tiempo Los Colombianos Bien Informados Seguramente Van A Contribuir Al Progreso De Nuestro País Cuídense Mucho No Mezclen Gasolina Con Alcohol Deje Las Llaves Entregue Las Llaves Deje El Carro Y La Moto Disfrute De La Rumba Y Del Fin De Semana Con Varias Actividades Disfrute De Los 175 Años De La Ciudad de Manizales Hoy Con 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 Rey Ruiz El Salsero Gratis Totalmente Ustedes ingresan Sin problema Y van a disfrutar De un buen Fin De Semana Hágalo Libremente Cuidando La Vida De Los Demás Y Cuidando Su Propia Vida En la Gerencia Oscar Eduardo Montechica En la Dirección Quien Les Habla Juan Pablo Osorio Ramírez Les Agradecemos Enormemente Por La Sintonía No Se Vayan Ya Regresamos Con Más Información Nym Hágalo Sincronía Hágalo Sincronía Espíjoo Hágalo O